hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más ya hoy nos encontramos acá en lo que es Panajachel amigos y estamos a punto de vivir una nueva aventura más llevándoles un nuevo vídeo para todos ustedes los suscriptores y los que no están suscritos por favor suscríbanse al canal ya hoy vamos a ver cómo se encuentra lo que es el lago acá de Atitlán el lago más bello del mundo amigos así es que estamos acá a una altura aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar amigos y ahorita vamos a ver acá nos están ofreciendo lo que son unas huellas unos collares y vamos a ver qué podemos comprar acá que tiene acá vamos a ver vamos a ver si le podemos comprar algo acá alguna piedra bueno amigos acá estamos comprando un recuerdito ya estamos viendo lo que son unos collares cadenas y nos dicen acá que tienen un corazóncito que es piedra de un material que se llama piedra luna y este esta cadena pues el señor dice acá el muchacho dice acá amigos que nos va a dejar en 35 pero con el descuento nos va a poner a 30 quetzales amigos es un material piedra luna él dice que conforme el tiempo va cambiando de color y así es de que vamos a ver de amigos y la vamos a comprar y invitamos a todas las personas de ahí que nos miran a que si ustedes también algún día quieren venir a comprar un recuerdo pues pueden buscar a cada persona lo pueden buscar a él amigos él se mantiene acá en lo que es el parqueo de las motos de panajachel y en el área de restaurantes él siempre se mantiene por acá ustedes pueden buscarlo ya que él pues nos va a dar unos buenos precios y a todos ustedes los suscriptores también pueden buscarlo amigos así es de que vamos a seguir viendo el vídeo amigos sigamos viendo otras partes otros lugares de acá nos encontramos acá en lo que es el área de las ventas ahorita vamos a ver este las ventas que tiene acá este son ventas de comida hay ventas artesanales como ustedes ya pudieron darse cuenta este ya hemos comprado lo que es un recuerdo en un collar y pues vamos a a ver cómo se encuentra actualmente las ventas y pueden observar ustedes amigos la vista la increíble vista que se puede observar ahí es el lago y ahorita en un momento les vamos a enseñar lo que son las lanchas y ahí abajo y vamos a ver qué más se encuentra por acá y acá se encuentra también lo que son los comedores amigos ustedes pueden observar bueno por acá se encuentran lo que son las ventas de trajes típicos bueno por acá también están las ventas de ustedes pueden observar lo que son las micheladas este arcoíris y lo que son las granizadas no sé cómo llamen ustedes en su país y vamos a probar esto también pero vamos a regresar amigos y vamos a seguir viendo lo que lo que son las ventas vamos a ver qué más encontramos por acá y y y y Música Ustedes deben observar ustedes la increíble vista que se ve desde acá. Se ven justamente los volcanes también. Música Bueno por acá tienen las ventas de tragos granizadas, comidas y también si ustedes necesitan algún par de lentes también venden acá. También tienen lo que son los gorros, trajes típicos, gorras y joyería también amigos. Música Hay bastante, la verdad hay bastante comercio acá en lo que es la orilla del lago de Atitlán amigos que es el lago de Panajachel. Bueno vamos a buscar este, donde podamos comer algo y enseguida amigos seguimos con lo que es el video mostrándoles más acá de lo que hay en lo que es la orilla del lago. Música Bueno pueden observar ustedes de que ahora se encuentra bastante cambiado. Lo que es la parte de acá amigos hace como un año aproximadamente habíamos venido a grabar lo que es el lago. Y ahora amigos ya este, ya le pusieron lo que son estas letras. Este, ustedes pueden observar de que ya hay donde tomarse fotografías para las personas que quieran, para las parejas también que se quieran tomar fotografías. Ya lo pueden hacer y también en la parte de abajo hay una forma de corazón, ustedes pueden observar ahí que también hay personas parejas que se están tomando fotografías. Música Y eso aproximadamente hace un año no estaba amigos que habíamos venido acá a grabar. Este, es algo nuevo el lugar. Ustedes pueden venir a visitar el lugar amigos con toda su familia, con todos sus amigos. Y están haciendo cola para poder pasar a tomarse fotografías en lo que es ese corazón. Ustedes pueden observar, observar ahí amigos. Y vamos a seguir viendo todo lo que se encuentra acá alrededor del lago amigos. Vamos a bajar y vamos a ir a ver de cerca. Música Bueno, pueden observar ustedes que está bastante cambiado el lugar. Música Como ya se los había dicho. Y hay este, como una forma de banca para personas que se quieran tomar fotos. Música Y esto amigos, no estaba eso. Es lo que se encuentra ahora actualmente. Música 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 Tienen que observar que aquí está el corazón. Música Donde dice Pana tu destino. Música Y pueden observar ustedes también la larga fila que hay acá para poder ingresar a lo que es el corazón y tomarse fotografías. Música 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 ¿Cuál es el precio de acá que tienen de las lanchas? Música 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 esto está saliendo 180 180 cuánto tiempo le anda la lancha 1 en media hora una lancha no tan pequeña la colectiva donde van en grupo las personas de la colectiva bueno así es como está la información acá ya pudieron escuchar ustedes los precios que tienen acá de las lanchas y bueno vamos a buscar algo de comer porque la verdad ya no nos morimos de hambre y vamos a ver si regresamos vamos a ir a buscar algo comer gracias bueno amigos ya hemos terminado de almorzar de ingerir los sagrados alimentos y ahora pues vamos a ir a buscar vamos a dar un paseo por en lancha amigos y vamos a ir a buscar a ver en que lancha nos vamos a subir por favor estén pendientes del vídeo y hay una sorpresa amigos al final si se quedan ustedes al final del vídeo vamos a ir a buscar a ver cuánto nos van a cobrar por ir a dar un paseo en lancha menos así que síganos por favor y suscríbase al canal una pregunta cuál es el precio de la lancha para dónde van amigos cuál es la colectiva la información vale 25 para ir y 25 para volver 50 y 10 en la grande 25 por persona un paseo de 30 minutos y esa 50 y 10 vueltas san pedro san juano santiago san marcos ya cualquiera de los pueblos se puede por ahí dice el proyecto y de vuelta 50 quieren ir al barco tenemos el paseo de media hora 25 las señoras de bajarlo por la rampa muy bien bueno amigos se pueden pero ustedes ya acá tienen un tablero de los precios de las lanchas pueden observar que para ir a los pueblos son 50 que tales aproximadamente amigos allí lo llevan a uno lo que están pero la laguna de san juana laguna san marcos la laguna y santa cruz de la laguna como pueden observar ustedes acá atrás y también hay paseos en lancha que es una lancha colectiva en grupo que cobran 25 personas 25 que tales por persona amigos así es de que ustedes si vienen por acá ustedes van a escoger los precios que ustedes crean conveniente amigos así es que nos vamos a subir a la lancha más grande siganos por favor 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 ya pueden observar ustedes que ya estamos abordando lo que es la lancha esta lancha es una lancha de amigos colectiva que cobra 25 hectares por persona y esos son los precios actuales que están ahorita amigos así es que ustedes deciden en que lancha subirse y acompáñennos por favor en una travesía más con una aventura nueva más de Pablo del Incomporado amigos es una experiencia increíble abordar lo que es acá amigos el tercer nivel estamos acá ya en lo que es la lancha y vamos a dar una vuelta amigos se siente realmente increíble ir acá arriba y la verdad es que es una experiencia que ustedes tienen que vivir amigos así es que no lo duden más en venir acá en lo que es el lago de Atlán el lago más hermoso del mundo amigos así es que tienen que visitarlo con toda su familia, con todos sus amigos y suscribirse al canal también de Pablo del Incomparable para mucho contenido 2022 ¡Suscríbete! 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 De regreso amigos ya vamos regresando ya vamos aproximadamente acercándonos como más o menos vamos llegando como a medio kilómetro ya vamos llegando cerca del muelle y la verdad que esperamos que a todos ustedes les haya gustado el video y que les esté gustando el video amigos para que así nosotros nos motivemos a seguir haciendo más videos para todos ustedes esperamos que dejen en comentarios dejen su comentario si les gustó el video o si les está gustando el video para hacer más contenido para todos ustedes. Estamos viendo mucho esta cosa como que quiere dar vuelta amigos hay que tener cuidado porque allá afuera nos dijeron que este barco nunca se hundía y ya vieron lo que pasó con el Titanic amigos y el Titanic hubo un hombre que dijo que ni Dios lo podía hundir y que pasó con el Titanic amigos ustedes ya saben la historia que se hundió así es de que hay que tener mucho cuidado porque la verdad es de que acá nosotros estamos arriesgando nuestras vidas por llevarles a ustedes un video nuevo a todos los suscriptores así es que suscríbanse por favor. Bueno amigos ya estamos acá y ahorita vamos a probar lo que son los preparados que le llaman acá ya tenemos una carpa acá tienen lo que son las micheladas amigos y tienen granizadas preparadas amigos ustedes pueden observar tiene dulce, tiene dulce, nacho con limón, chicle y la variedad de oreo, galletas y también tienen de golosinas tienen ustedes también tienen lo que son con clamato o jugo marinero estas llevan limón y llevan golosinas así encima amigos y también tienen las micheladas preparadas que ya saben ustedes que lleva limón, jugo marinero, pimienta y falsas soya y lleva cerveza amigos. Así es de que vamos a probar una michelada a ver cómo las preparan acá así es que síganos por favor. para todas las personas de ahí que nos ven pues pueden aquí ubicarse con la persona acá que él pues hace muy buenos preparados ustedes pueden observar ya les hemos enseñado lo que es la carta y pueden venir a este lugar a esta venta para todos ustedes los suscriptores bueno ya tenemos acá la primer granizada amigos que ustedes pueden observar que es chocolate con leche estamos acá frente a lo que son las lanchas del agua amigos que ustedes pueden ubicar a la persona acá que hace muy buenas granizadas preparadas y 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 aquí y y y ¡Muy bien! bueno amigos ya tenemos acá la chela vamos a probar a ver qué tal y la verdad que está muy sabrosa amigos está muy buena bueno mis amigos ya hemos recorrido todo lo que es la orilla de acá de panajachel amigos ya les hemos enseñado un vídeo de cómo se encuentra actualmente lo que es panajachel y ya hemos probado también nos hemos dado un colazo de una vuelta en lancha amigos y es una experiencia increíble amigos hay mucho que hacer acá en lo que es panajachel así de que vengan todos ustedes con toda su familia con todos sus amigos a disfrutar de unas vacaciones acá en lo que es el lago de atitlán el lago más bello del mundo amigos y suscríbase también al canal de polvo incomparable para más contenido en el 22 ya hemos probado también lo que es una michelada ustedes pueden observar la que está increíble esta michelada está incomparable amigos así es de que también hemos probado la comida de amigos y pues eso no lo sacamos en el vídeo amigos pero también ya hemos probado ese platillo increíble de acá de del lago de atitlán está increíble amigos tienen que probar todo lo que trae aquí la maravilla que hay acá así es de que si les gustó el vídeo por favor amigos dejen en los comentarios en la cajita de comentarios que les pareció el vídeo si les gustó o no les gustó amigos y a dónde quieren ustedes que vayamos a hacer un próximo vídeo así es de que nos vemos amigos en un siguiente vídeo y y nos vemos amigos hasta la próxima increíble amigos no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.